Nos quedamos contentos porque se logra remontar, sabíamos que íbamos a tener oportunidades en el segundo tiempo, lo platicamos ahí en el medio tiempo, lo platicó el profe y que no nos esperábamos, que íbamos a tener oportunidades, gracias a Dios en el segundo tiempo se tuvieron igual que en el primero que nos supieron concretar, en el segundo tuvimos ahí, fuimos contundentes, aún dejamos ir ahí otra, una que otra, tuvimos para ampliar el marcador, pero se sacó una ventaja, la cual nos da para ir a jugar allá al tú por tú. Esa va a ser creo la clave del no desesperarnos, no tirarnos atrás y el seguir proponiendo que es lo que ha hecho que este equipo de ocho años gane un respeto tanto local como visitante. Bueno, primero ahí por el gol, agradecido con el cuerpo técnico, con mis compañeros y con Dios que me da la bendición de poder meter gol, como dices, no soy mucho de meter goles, pero ahí me ha tocado meter goles que hayan ayudado al equipo, estoy muy agradecido con Dios. Sí, cayó muy rápido el gol ahí, pero no son cosas del fútbol, son casos que pasan, lo importante fue que nos supimos apoyar, así ahora sí que somos humanos y cometemos errores, pero gracias a Dios te da oportunidades de reivindicarte y ahí se nos dio para sacar la ventaja, ahí en el segundo tiempo y creo que fue la clave de esto, de sacar el no desesperarnos, el apoyo de toda la afición y el apoyo entre nosotros y la confianza del cuerpo técnico.